Oigan y para mí es un placer recibir esta noche a Daniel Ducua que es parte de los galardones de esta noche y sobre todo cerrar el año de esta manera, ¿cómo te sientes? Pues muy afortunado la verdad y muy agradecido por todo el equipo de la revista Q que me invitaron justamente y pues feliz, feliz, ahora sí que cerrando el año muy fuerte, ¿no? Sobre todo después de esta temporada, ¿no? Ya el volvernos a ver, el volver a ser parte otra vez de que se reactive, ¿cómo te sientes? Ay no, sí, después del encierro ya hacía falta poder convivir con la gente y poder saludar a todos y pues sí, seguir trabajando después de Monarca y el éxito que fue la serie, pues también sentirme pues muy afortunado de que Gerardo me haya invitado a este evento. Y cuéntame qué viene para ti el próximo año. Pues vamos cerrando muy bien, tenemos unos proyectos posiblemente de serie ahí pendientes, no puedo decir nada obviamente. Oigan, ¿por qué pasan y nos dicen no puedo decir, nos tienen que contar, la gente quiere saber? No, porque se quema, se ceba, obviamente ya sabes, ¿no? Entonces hay que mantenernos ahí y sí, top secret, pero bien, bien, afortunadamente muy contentos y trabajando ahí con las plataformas. Que hoy en día es tan importante, ¿no? Y es necesario. Sí, claro, ahora sí que el trabajo de donde venga es bien agradecido, pero afortunadamente ahorita con las plataformas pues hay una nueva contienda y un nuevo camino para los actores y pues yo me siento muy afortunado de ser contemplado también. Sin duda, pues que esta sea tu noche, disfrútala y bienvenido. Ay, muchísimas gracias y un saludo a todos y a la revista Q, muchas gracias. Gracias.